¡Hola, Piscis! Hoy es domingo, 3 de noviembre de 2019, y hoy los astros están en una forma fantástica. Mercurio, aunque esté en su fase retro, genera mucha introspección, que pensemos antes de decir, antes de actuar. Venus y Marte generan mucha energía en el ámbito emocional. Si te preocupa una actitud distante o fría de tu pareja si la tienes, o de esa persona especial que te gusta, no saltes enseguida a conclusiones impetuosas. Si dices algo sin pensar y empiezas una discusión sin motivos serios, podrías complicarlo todo y crear una tormenta en un vaso de agua, que al final acabe haciéndose como una bola de nieve, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Si trabajas en casa o desde casa, es un excelente día para establecer nuevos contratos comerciales y prepararte para la próxima semana. Si debes asistir a una entrevista laboral, será fantástico próximamente. Te rodea un ciclo exitoso que acerque hacia ti el amor y la fortuna, pero solamente si pones de tu parte y no te dejas llevar por emociones momentáneas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, las posiciones astrológicas son propicias para ayudarte a mejorar de condiciones asociadas con el asma, la bronquitis o problemas de índole alérgica. Evita lugares con sustancias corrosivas o humo y aléjate de los lugares contaminados y sucios y, por supuesto, donde se fume. Para el tema laboral, con la posición de Venus y la Luna, que está sucediendo en este domingo, tu sensibilidad artística está en alza y te sentirás muy inspirado o inspirada, sobre todo si tu área de trabajo tiene que ver con los aspectos plásticos, la estética o actividades de belleza y similares. Sigue esa inspiración y podrás aprender nuevos proyectos laborales ahora y crear cosas sugestivas en tu trabajo y tus negocios, si los tienes. Un aviso importante. Si estás buscando trabajo, no te comprometas a lo primero que surja. Habrá varias opciones. Deberás sopesar cuidadosamente todas antes de tomar una importante decisión. Para la economía estás en una onda muy impulsiva en cuanto a tus finanzas. Si vas a comprar algo importante que requiera de una inversión mayor, como un automóvil, un terreno, una casa, una finca, un negocio o un equipo costoso, es muy importante leer todas las garantías y letra pequeña y cerciorarte de las seguridades ofrecidas. Revisa los contratos de arriba abajo antes de dar tu avalo firma. No dejes que las emociones momentáneas puedan ser tu guía y reflexiona al máximo. En cuanto al tema del amor, una nueva amistad que haya podido surgir recientemente en tu círculo social te inspira a hacer algo distinto en el tono en el que abordas tus relaciones amorosas. Serás una especie de confidente y conocerás secretos que te maravillarán sobre una persona que podría interesarte. La influencia astral de la luna en la posición en la que está excita tu imaginación, así que si tienes pareja, hoy va a ser un día divertidísimo. Si estás soltero o soltera, encontrarás las palabras adecuadas para expresar tus sentimientos a esa persona que toca a tu corazón. En el ámbito energético, tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las buenas ideas que te están llegando ahora y que sobre todo aportan calor y validan sobre todo ese talento tuyo, esa especial empatía que tienes. Ya sabes que eres uno de los signos con más cercanía emocional hacia los otros, más empatía. En negativo, cuidado con vivir en el pasado, dejar que un toque de nostalgia te invada entristeciéndote. También evita las ideas derrotistas o pesimistas, que no se gana nada con ellas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día bastante trabajado en el sentido de que vas a dar el máximo de ti y la verdad es que te vas a sentir muy bien con lo que estés estudiando. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer. Hoy con cáncer tienes un día muy variado. Como sois del mismo elemento, pues conectáis mucho, vais a poder hablar de un montón de cosas y vais a estar muy bien. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy con Sagitario hay un día equilibrado, armonioso y feliz, sin ningún sobresalto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis. Hoy con Géminis se potencia mucho la creatividad, la dinámica, la actitud positiva. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Piscis.